Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la presente entrega informativa de Madero Noticias a través de nuestro portal informativo en www.maderonoticias.cl. Hartas informaciones en un día especial, en una jornada donde el periodismo ha perdido a dos grandes, como es el caso de Raquel Correa, y también un pionero como fue Sergio Livingston en el periodismo deportivo. Comenzamos con el detalle de las informaciones para contarles que cuatro abusos sexuales, algo que detallábamos en los titulares, cuatro abusos sexuales en menos de una semana ya han sido denunciados. El último fue dado a conocer durante la presente jornada donde un hombre abusó sexualmente de su sobrina, sobrina de una conviviente más bien de 20 años. Los detalles los contamos a continuación en el siguiente informe. Un nuevo caso de abuso sexual se registró en menos de una semana en Antofagasta. Este es el cuarto caso que se da a conocer en la ciudad, sumándose a los realizados contra dos menores de 5 y una menor de 10 años, denunciados en los últimos días. Durante esta mañana se conoció la detención de un hombre acusado de abusar de una joven de 20 años, hecho perpetrado en el domicilio de la mujer, que lo denunció tras conversar lo ocurrido a unas amigas. Se revierte en el día domingo 9 de septiembre, cuando la víctima en horas de la mañana se encontraba durmiendo, el imputado, quien es el conviviente de la tía de la joven, ingresó a la cama y comenzó a realizarle tocaciones por todo su cuerpo. A raíz de esto la joven denunció lo hecho y contó lo sucedido ayer a sus amigas, quienes le recomendaron poder denunciar el hecho. Al tomarle declaraciones al acusado, quien reconoció este ilícito, entregó detalles que años atrás había cometido el mismo delito con la hija de una conviviente, situación que nunca fue denunciada. Carvajal además indicó que las denuncias ante estos casos han aumentado considerablemente. Hay un aumento del hecho de denunciar, no podría decir si del delito, pero sí de que la gente tiene mayor credibilidad en poder ir a denunciar, en que los organismos están funcionando en este tipo de hechos para poder acercarse y esclarecer los delitos. El acusado que no tiene antecedentes policiales fue puesto a disposición de la Fiscalía Local. Sin duda preocupante. Vamos a otras informaciones para contarles que para evitar que se produzcan enfermedades entéricas como el cólera, la hepatitis o las diarreas durante las próximas fiestas del aniversario patrio, la Ceremi de Salud de Antofagasta lanzó la campaña Elige Prevenir, que tiene como objetivo difundir las ocho medidas básicas para no sufrir intoxicaciones de carácter alimentario. Con el objetivo de realizar un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de cuidado para evitar que se produzcan enfermedades entéricas como el cólera, hepatitis A y diarreas durante los días de celebración de las fiestas patrias, la Ceremi de Salud Región de Antofagasta lanzó la campaña de prevención denominada Elige Prevenir. Hoy día nosotros vamos a hacer el lanzamiento de la campaña Prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Hoy día todas las regiones del país tienen que hacer el lanzamiento de esta campaña y que no pretende otra cosa que protegernos, principalmente antes de la llegada de las fiestas paches. Y esta campaña consiste básicamente en entregar ocho consejos, que son los que tenemos acá, donde le vamos a enseñar a la comunidad a identificarlo y aplicarlo. Estas consisten principalmente en lavarse las manos con agua y jabón, lavar bien las frutas y verduras, no consumir mayonesa casera, consumir solo agua potable, evitar la contaminación cruzada entre alimentos, comer huevos, carnes, pescados y mariscos bien cocidos, mantener los alimentos refrigerados y comprar y consumir alimentos en lugares autorizados. De acuerdo al Sistema de Vigilancia de Intoxicaciones Alimentarias, a la fecha se han notificado 654 casos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el país, un 6% más que lo registrado en 2011 en igual periodo. De total nacional de los brotes de enfermedades durante este año, 29 casos corresponden a la región, lo cual equivale a un 4,4%. Porque sabemos nosotros que a nivel nacional, Antofagasta ocupa el 4,4% del total de diarreas presentes en el país. Pero también sabemos nosotros que las diarreas están principalmente en las personas que consumen platos preparados. ¿Y en qué establecimientos? En los establecimientos donde preparan grandes cantidades de alimentos, como por ejemplo en los casinos, principalmente en Antofagasta, y en el comercio ambulante muy poco. Sin embargo, durante estas fiestas mucha gente va a consumir afuera, por eso tenemos que tener presentes estas medidas que les vamos a echar. Los alimentos que causaron estas intoxicaciones fueron el consumo de carnes, ingesta de huevo, consumo de pescados, entre otros, y fueron en casinos en donde se preparan grandes cantidades de alimentos. Y continuamos con informaciones del ámbito local y relacionadas con la salud. En el hospital regional se mantienen estables los cuatro pacientes que han sido infectados por la bacteria Clostridium difficile. Aún se investiga las causas de cómo fueron infectados. Recordemos que en junio hubo un brote bastante masivo en el recinto asistencial de la capital regional. Los detalles a continuación los revisamos en el siguiente informe. Estables y fuera de peligro siguen los cuatro pacientes internados en el hospital regional de Antofagasta a causa de la bacteria Clostridium difficile. Así lo señaló el director del recinto hospitalario, Juan Pablo Matatal, quien además explicó que se están tomando todas las medidas para que este nuevo brote no siga afectando a más pacientes. Algunas de estas medidas son el aislamiento de los pacientes infectados con la bacteria, la prohibición del contacto de universitarios que estén realizando sus prácticas con dichos pacientes y la reducción del horario de visitas de 13 a 14 horas. Escuchemos lo que nos dijo el médico respecto del estado de estos pacientes. Tres hombres y una mujer entre 45 y 60 años de edad. Están estables y digamos, ahora corresponde que sigamos revisando, tomemos todas las medidas de aislamiento, reintalemos las salas de corte y que restringamos las visitas y que veamos cómo se comporta. Pregunta interrogante que deben tener ustedes y también tengo yo. ¿Van a aparecer nuevos casos? No van a aparecer. Por estos cuatro casos uno debiera, una estimación lógica sería pensar que está dentro de las posibilidades de tener cuatro o cinco contactos más. Matadal también señaló que se están estudiando las razones del surgimiento de este nuevo brote y precisó que estos pacientes podrían ser contactos en el brote pasado. Escuchemos. Empezamos a hacer el seguimiento hacia atrás para ver la historia de dónde se podrían haber contagiados. Son cuatro pacientes que estuvieron hospitalizados acá. Entonces tienen mucha posibilidad de haber sido contactos. A lo mejor contactos, porque no figuran en listas de contactos de que hubieran sido contactos no registrados o que en alguna medida se vulneró las condiciones de aislamiento o de reserva de los baños o ese tipo de cosas que a veces ocurren y no siempre se detectan. El número nuevo de contactos podría estar entre los 20 y 32 personas. Sin embargo, se hace hincapié en que este nuevo brote de Clostridium difficile estaría controlado. Recordemos que hace algunos meses esta bacteria afectó a 17 pacientes internados en el Hospital Regional de Antofagasta, tres de los cuales fallecieron, pero no a causa de esta enfermedad, sino que a causa de sus patologías base. Hacemos un breve alto y continuamos revisando más informaciones. Por ejemplo, le vamos a contar cómo se vivió el partido entre Chile y Colombia acá en Antofagasta, donde hay una gran colonia residente de colombianos y además sobre una campaña para evitar tener accidentes con los volantines. Pausa y continuamos. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Estamos de regreso con las informaciones para contarles que encumbrar volantines libres del tendido eléctrico, no usar hilo curado, eso por favor, jamás, y nunca rescatar un volantín de las líneas eléctricas, son algunas de las recomendaciones que hace la empresa eléctrica de Antofagasta. La campaña Celebrando con Precaución, llegamos más alto. Ya lo decíamos, esto es impulsado por ELEGDA. Como todos los años, la empresa eléctrica de Antofagasta, ELEGDA, lanzó su campaña. Celebrando con precaución, llegamos a más alto, con el objetivo de prevenir a niños y adultos sobre los accidentes a los cuales se ven expuestos, a utilizar el volantín sin precauciones en estas fiestas patrias. Encumbrar volantines solo en lugares libres de tendido eléctrico, no usar hilo curado, solo hilo de algodón, nunca rescatar un volantín atrapado en el tendido eléctrico y no trepare los postes ni acercarse a las líneas eléctricas, son algunas de las recomendaciones que entrega esta campaña. A continuación escuchemos a Orlando Asad, gerente zonal de ELEGDA. Bueno, esta campaña la realizamos todos los años. Creemos importante que en una fecha que estamos festejando nuestro aniversario patrio, también con esto hay una actividad que ha sido tradicional por muchos, muchos años. Todos tuvimos oportunidad de elevar volantines. Y creemos también importante hacer mención a los riesgos que esto tiene y a las precauciones que hay que tener. Y eso es lo que nos motiva hoy día, efectivamente, de que disfrutemos esta actividad, pero que la hagamos con responsabilidad, tanto los adultos, para incluir a nuestros niños. Carabinerosa, Danto Fagasta también se hizo presente en este lanzamiento. Quienes hace algunas semanas también lanzaron la campaña No al hilo curado para evitar el uso de este elemento, hicieron un llamado a tomar todas las medidas de precaución y evitar accidentes innecesarios. Bueno, aquí estamos, francamente, a un esfuerzo por parte de una institución que ve la necesidad de prevenir cualquier hecho puntual que pueda desembocar en una lesión de uno de nuestros niños o en cualquier hecho que pueda revestir las características también para una persona adulta. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía en atención a que en estas fiestas patrias cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos nosotros mismos. Y estoy cierto que en conjunto con las instituciones que son responsables de entregar algún beneficio, como hoy lo tenemos aquí en el EGDA, podamos en conjunto también verificar que a fines de estas fiestas patrias no tener mayores personas y niños lesionados. Había mucha expectación, lamentablemente no se consiguieron los tres puntos, un balde de agua fría, Chile ha perdido, cayó ante el cuadro cafetero en un mal día en realidad. Los detalles los revisamos a continuación, el antes, el durante y el después de cómo se vivió acá, en la capital regional, el duelo entre Chile y Colombia. A eso de las 16 horas, las calles del centro de Antofagasta se vistieron de rojo y amarillo. Y es que chilenos y colombianos literalmente se pusieron la camiseta de su seleccionado nacional de fútbol y se volcaron a diversas choperías y bares de la ciudad, con el fin de apoyar a sus equipos en compañía de familiares y amigos. Gritos como CHILE y VIVA COLOMBIA eran las consignas de los hinchas de La Roja y de los cafeteros, respectivamente. Escuchemos a la hinchada chilena y sus pronósticos para este encuentro de eliminatorias para el Mundial de 2014, durante la previa y el transcurso del partido. Mira, están jugando bien los muchachos. Hay que tener mucha fe y esperanza que Chile va a ganar. Y hoy un chifo más de paz para Chile. Reina, los más fijos chiles, los más grandes, San Sánchez, todos los pelados, todos los más grandes, los más lindos en Chile. Bueno, 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 bueno. Deberíamos ganar, obvio, somos chilenos. Sí, más o menos, ojalá el segundo tiempo sea mejor. Dios quiera que ganemos. En tanto, la numerosa colonia colombiana residente de la ciudad, que poco a poco ha llenado de colores las calles marrones de Antofagasta, se reunió en un bar donde estos inmigrantes reviven su música y parte de sus tradiciones. En dicho lugar, los hinchas colombianos pronosticaron los resultados del partido y comentaron cómo es vivir este encuentro deportivo lejos de casa. La verdad que es algo increíble estar fuera de su país y que aquí en Chile se pueda dar los espacios entre nosotros los colombianos es muy agradable. Pues es la primera vez que lo vamos a vivir. No sé, esperemos que no vaya a pasar nada y que ganemos. ¿Cuánto ganamos? 3-0. Pues yo no sé, pues interesante porque uno igual se siente motivado y pues... ¿Vamos a clasificar para el mundial, parcero? Sí. Sí, vamos al mundial. ¿Cuánto ganes? Más que una pasión. Hoy ganamos 3-0. Sea cual sea el resultado de este partido, una colegiala del país cafetero dejó un mensaje de amistad y comunión para ambas naciones. Escuchemos. Y digo que gane el mejor, porque como yo estoy en Chile no puedo decir quién gana, porque igual si gana Chile y pierde Colombia, o gana Chile, Colombia y pierde Chile, entonces digo que gane el mejor. Nos vamos ahora a la zona interior para contarles que con el objetivo de prestar una ayuda integral a las familias de la localidad de Chiu Chiu y evaluar sus distintas necesidades, el FOSIS va a implementar una verdadera intervención en la zona por parte de distintos profesionales quienes van a potenciar las capacidades y van a mejorar la calidad de vida de algunos beneficiados de esa localidad del interior de la segunda región. Una verdadera intervención masiva de profesionales vivirá por estos días en la localidad de Chiu Chiu de la provincia de Loa. Esto debido al inédito proyecto que lleva a cabo FOSIS con el objetivo de prestar un apoyo integral a las familias de esta localidad, evaluando sus necesidades en materia de educación, relaciones familiares y vivienda. A continuación escuchemos a Luis Grado Bustamante, coordinador de este proyecto. El trabajo que hay en la localidad de Chiu Chiu principalmente es un apoyo integral, apoyo psicosocial a 100 familias de esta localidad, apunta a hacer un trabajo de acompañamiento, de asesoría, de apoyo con un equipo, con psicólogos, asistentes sociales, ingenieros y además entregarle un beneficio, hacer un plan de trabajo, un proyecto familiar donde también se le entrega un subsidio que apunta a mejorar las condiciones de la familia. Este programa centra su acción en apoyar directamente el proceso de transformación de las familias en las que se interviene a través del despliegue de sus capacidades, la utilización de sus potencialidades y la participación activa de los sujetos de intervención. Bueno, primero que nada el proyecto está muy bien enfocado hacia las familias, creo que es la primera vez que se está haciendo algo de este tipo en las comunidades y especialmente en Chiu Chiu. Lo primero es que las familias lo aprovechen, porque no cualquier institución como el FOSI o privada hace esto para todas las familias, que es lo primero. El programa facilita la alta participación de las familias en su propio desarrollo incorporando un concepto asociativo que permite el empoderamiento de ellas. Al final de este proceso, las familias que hayan participado recibirán un aporte de 200.000 pesos para financiar un proyecto familiar que ellos mismos definirán. Y con esta información proveniente desde el interior de nuestra región, nos vamos. Gracias por informarse junto a nosotros. Recuerde seguir informándose a través de este sitio, www.maderonoticias.cl y también a través de los diversos informativos en nuestra cadena de emisoras acá en el norte. No olvide escribirnos a nuestro correo de denuncias, todo junto y le trabaja, denunciasantofagasta.maderofm.cl Les recuerdo además que estamos en Twitter y en Facebook, donde puede revisar informaciones, actualidad en video y también con imágenes a través de el Twitter, por ejemplo, arroba Radio Madero FM y en Facebook, simplemente Radio Madero. Como siempre, en nombre de todo el departamento de prensa de Madero Comunicaciones, las gracias por informarse junto a nosotros y nos reencontramos en un próximo informativo. Hemos presentado Madero Noticias, los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. Comp我不otto. Calidad por dentro de mi curso. Gracias por ver el video